Música Bueno, hoy es jueves 9 de marzo del año 2023 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Por ahora estoy acá, digamos que en la finca, en la casa de mi papá que tiene como cultivos, tiene pollos, conejos, ahorita estoy apoyándolo a él en esta parte ¿Qué paisaje te gusta? ¿Qué paisaje? Digamos que siempre ver de montañas o mar ¿Atardeceres o amaneceres? Me encanta ver ¿Cómo llama tu papá? Dagoberto Mogollón ¿Y tu mamá? Miriam Laguna ¿Vive? Sí señor, los dos ¿Tú con quién vives? En este momento acá con mi papá y con su señora Y tengo a mi sobrino también acá Y un tío discapacitado ¿Sabes que tus padres están separados? Sí señor ¿Tienes hermanos? Eh, legítimos, lo bueno de mi papá y mi mamá somos cinco, tengo cuatro hermanos Y por parte de mi papá con la otra señora pues habían tres, pero ahora solo quedan dos La niña, la menor de ellos, pues tenía 26 años cuando falleció ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Bueno, hoy quisiera hacer un giro de mi vida en 180 grados Pues hagámoslo Por ciertas cosas, sí Realmente una de las cosas que más quisiera cambiar o mejorar en mi vida es el hecho de que siento que soy muy perezoso O que vivo con mucha pereza Eh, pues digamos que yo lo he definido así Pero es el hecho de que desde hace mucho, mucho tiempo Como que ya nada me motiva a continuar, a hacer Eh, puedo empezar un trabajo muy motivado y a la semana ya no quiero saber nada de ese trabajo O me da mucha pereza levantarme a hacer Eh, pero en mi cabeza tengo las ganas y Y quisiera hacerlo pero como que no sé, como que El cuerpo no me da o a veces mi mente Eh, se queda en el hecho de que no quiero o no puedo O me da cosas o prefiero sentarme a ver celular o prefiero sentarme a descansar Que estar trabajando en las cosas que de hecho me gusta hacer Eh, otra cosa es Siento que no soy yo Y la mayoría del tiempo Siento que donde estoy no pertenezco Eh, que donde estoy no estoy bien He pasado por diferentes, eh, trasteo de casa Pensando mucho en eso, en que acá no estoy bien, acá no estoy bien Y llego a una casa nueva, a un apartamento nuevo Y me siento bien un tiempo y ya no me sigo sintiendo bien Por ejemplo, acá donde mi papá me vine que a trabajar Las condiciones han ido cambiando y Y eso es otra cosa, no sé si Si es porque me dejo llevar mucho, guardo mucho silencio con los demás Pero aunque las ideas o aunque la situación que sigue o que me proponen no me guste Digo que sí o no sé cómo explicar Que hay cosas que me gustan y que no para que la otra persona no se vaya a sentir mal O no vaya a creer que es que no quiero que me ayuden O Sí, o sea En la mayoría de los casos Siento que hago lo que los demás quieren para Porque eso Dicen ellos que con eso me voy a sentir bien o con eso voy a estar mejor Y a veces no sé si sí o si no Entonces siento como que no soy yo Si no soy esa persona que hace Lo que los demás creen que es mejor para mí A ver, los demás pues son mi mamá, mi papá, mis hermanos De pronto a veces mi pareja Y pero aún así siento que como que no tomo la decisión Yo mismo Usted me dijo que tenía pareja Ah, perdón, sí Ahoritica tengo pareja No vivimos juntos Digamos que Pues decimos que somos novios Pero en cuanto a la relación pues ya ha ido un poco más allá Ella viene y se queda conmigo un tiempo Tenemos proyectos a futuro ¿Cómo se llama el apellido? Caterine Entonces digamos que esa parte Bueno, primero es que no me siento bien en ningún lugar Siento que no es mi sitio Siento que estoy desubicado A veces siento que mi desubicación es geográfica Otras veces que es como espacio temporal No sé, como que no me hallo en esta actualidad O bueno, no sé, algo así Si me va a entender ¿Estudiaste algo? Estudié en un tiempo música Hice dos o tres semestres de psicología Pero digamos que tengo muchas cosas empíricas Que he ido aprendiendo por el trabajo Empecé dictando conferencias pequeñitas para colegios Con un amigo que ya llevaba mucho tiempo en eso Y de ahí pues el conocimiento empezó De un punto a otro empezó a expandirse Con cosas que me llegaban a la cabeza Y empecé a crear digamos charlas y conferencias para jóvenes Con cosas que iban llegando Pero de un momento a otro eso se bloquea Se cierra Ya no siento creatividad Ya no me siento seguro hablando Hablando digamos en una conferencia Hacía una charla con jóvenes, con padres de familia, con niños Que honestamente siento que me iba muy bien con eso Y como que en algún momento se bloqueó Otras dos cositas súper importantes Que me gustaría Trabajar en este proceso es Bueno primero Tengo un problema Digo yo serio con la intimidad Que no es en la actualidad Dado por mi pareja Sino viene desde La primera vez que tuve relaciones sexuales Y ha sido una constante ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que le dicen? A ver cómo decirlo Dije que olvido y se me olvidó Eso ya me olvido Cuando no olvían las cosas Sí señor Ah bueno De niño Siempre creí que Siempre creí que No Muchas personas en mi veían un don En su momento vi Tuve la oportunidad de ver muchas Cosas maravillosas Que el universo me permitió ver Milagros por decirlo así Y estos dones Que no sé si los tenía o no Pero en algún momento dieron Como su luz de existir También hubo un momento en el que Se cerraron Se bloquearon O no sé Pero por ejemplo Acá en la casa de mi papá Escucho que me llaman Que me hablan No entiendo bien Pero escucho mi nombre Irónicamente La mayoría de las veces Escucho la voz de un hombre Aunque mi papá dice Que quien anda por ahí Rondando es mi hermanita Pero no sé Siento presencias A veces veo sombras A veces no O sea como que quiere algo fluir Y hay algo que no Que no me deja O algo dentro de mí O yo mismo No permito Por alguna razón Que no entiendo Digamos Creo que fueron muchas cosas Pero Pero digamos Que es eso Lo primordial Que tengo en mi mente En este momento ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Era creyendo muchos videos Tuyos Esa pregunta Fue la que Durante estos días Que me estuve preparando Decía No sé O sea Digamos que De querer de familia Muchos Algunos tíos Mis abuelos Han fallecido Y sé que me querían Sí Pero de pronto A ese punto De profundidad De Directo No sé No sabría decirlo Realmente Digo yo Podría decir mi hermanita Pero durante su vida No tuvimos mucha Conexión Todo el tiempo Pues porque ¿Cómo llama ella? Gisela ¿La abuela ¿Cómo llama? Concepción Por parte de mamá Y por parte de papá María Ah otra cosita Esto que te decía De la intimidad Pues digamos Que todo el tiempo Me decían Que lo más probable Es que fuera Psicológico Que fuera de la mente Sin embargo Hace un tiempo corto Me entero Que mi papá También tiene Sus problemas En la intimidad Entonces Ya no sé Si es Mío O si es genético O ¿De dónde viene Toda esta parte? ¿Qué más vas a cambiar A veces se va Se va Incluso a A las decisiones Que tomaron Que me hicieron Daño a mí Siento que son Culpa mía también Las demás personas Entonces Como que esa culpa También es una carga Que traigo Llena de tristeza Llena de rabia De dolor De angustias De angustias Y cosas así Listo Bueno Entonces vamos a comenzar Cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Es un ensayo Psicopreparatorio De pensamientos Palabras Emociones Y recuerdos Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en un momento Cualquiera de tu vida Y me lo dices Niño o grande Triste o miedo ¿Qué estás recordando? La noche en la que murió mi hermanita Estoy en la noche en la que muere mi hermanita Estoy Normal sentado Jugando en el computador Y me llama mi mamá A decirme que venían para los trepos Donde estaba mi papá Y entiendo inmediatamente Que falleció mi hermana Y me lleno de tristeza Mientras siéntese la tristeza Vamos a hablar con Gisela Porque ella no murió Lo que murió fue el costal con huesos Que ella tenía Y ahora la comunicación con Gisela Va a ser Espiritualmente Intuitivamente Intuitivamente Telepáticamente Ella responderá en tu mente Salúdala y pregúntale cómo está Bien Estoy bien Gisela Yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte una pregunta que acostumbro Tu hermanito Javier ¿Es inteligente o es tonto? Inteligente Entonces dígaselo A él le gusta escuchar eso Dígaselo Y además de inteligente ¿Qué otra cualidad tiene tu hermano? Es creativo Es creativo Entiende todo muy rápido Entiende todo muy rápido ¿Te sientes orgullosa de tu hermano? Sí Dígaselo Está orgullosa de ti Gisela Hoy tú le puedes ayudar A Javier Javier Últimamente De vez en cuando Estaba sintiendo pereza Estaba desmotivada Pues necesitamos Volverle a encender los motores Que vuelva a ser el que era antes Creativo Espontáneo Buen entendido Buen entendido Dinámico ¿Qué le estaba causando la pereza a tu hermano? No sé Tú que conviviste con él Parte de tiempo de vida Tú que ya pasaste por aquí ¿Qué consejo le das hoy a tu hermano? Tranquilo 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 Todo llega Todo llega Sé paciente con papá Sé paciente con papá Sé feliz Y sé feliz Grábale eso En el corazón y en la mente A tu hermano Sé feliz Tu hermano A veces tenía la sensación De que no era él Que no pertenecía A estos lugares Donde ha estado ¿De qué región del cosmos O de qué otra dimensión Viene tu hermano? Dísela Lejos Él viene de lejos Muy lejos Muy lejos No lo alcanzo No lo alcanzo ¿Cómo hacer para que tu hermano Se adapte a esta misión terrícola En la que está? ¿A dónde lo enviaron? Recuerda Recuerda O sea Recordando de dónde viene Ya tu hermano Se motiva a cumplir Esta misión terrícola Recuerda Recuerda A dónde vas Entonces Ayúdale con eso Recuerda A dónde vas Recuerda Tu misión Javier Y cela Te está diciendo Que recuerdes A dónde vas Que recuerdes La misión Que viniste a cumplir A los demás Servir Tu viniste a servir A los demás No haber mas Tocar corazones Hacer el bien Tú viniste a tocar corazones Y hacer el bien Entonces activale otra vez Toda la potencia Toda la energía A tu hermano Para que cumpla Con éxito Su misión Y cumplida Regrese a la luz Activa Activa Toda la energía Todos los circuitos De potencia Tu hermano Estaba como una lancha En el río Con el motor Apagada Se dejaba llevar Por la corriente No Enciéndole el motor Para que ahora Sea tu hermano El que remonte La corriente Y que entienda Que a veces Con nuestras palabras O acciones Causamos sin querer Que otras personas Se sientan mal Pero yo pregunto Pero yo pregunto Jesús fue carpintero El carpintero Primero Tiene que serruchar La madera Segundo La tiene que cepillar O la garlopa Le tiene que pasar Papel de lija Tiene que escoger Los mejores maderos Tiene que clavar Y dar golpes Con el martillo Luego Luego tiene que barnizar Porque si no lo hace Esos muebles Van a quedar mal hechos No van a servir Igual tú Eres como ese carpintero De hace dos mil años Tienes que acoplar Una misión Y a veces Ocasionalmente Al ayudar a otros No se van a sentir Como ellos quisieran sentirse Tú eres el carpintero Y de vez en cuando Tendrás que dar golpes De martillo Poner clavos Cerruchar Pasar el papel de lija Que es áspero Que esa es tu labor A eso viniste Tienes que ser creativo Como ese carpintero De hace dos mil años Que también dictaba Charlas a los jóvenes Como tú Eres mi pequeño carpintero Ahora sí Con las pilas cargadas Para continuar tu misión Siguiendo el ejemplo De ese carpintero De hace dos mil años Que casualmente El nombre de él Comienza con la misma letra Que comienza el tuyo El nombre de él No te lo digo Pero sí te digo La letra con la que Comienza el nombre Es la misma Es la misma Con la que comienza el tuyo Acertaste Bueno, Gisela Continúa motivando A este carpintero Ponle mucha creatividad Dale papel de lija Cepillo Cerrucho Martillo y clavos ¿Qué otro consejo Gisela le das hoy A este carpintero? Y me hace acordar Del pájaro carpintero Allá En el meta Picotea Sin descanso El tronco Hasta que por fin Le hace el hoyo El hueco Y lo llaman Pájaro carpintero Picotea Sin descanso Se siente Se martilló En el bosque ¿Cómo va? Gisela Bien Eso es lo que Este carpintero Neitaba Que lo llenaran De energía De motivación Y vino Es de muy lejos A cumplir la misión Porque si hubiera Venido de allí Uno dice No, es que vino De allí No, él vino Muy lejos Ya le potenciaste La creatividad Este carpintero Ahora sí Como el carpintero De hace dos mil años Va a continuar Hablando Aconsejando A la juventud Muy bien Ahora viene otro punto Gisela Si le puedes ayudar Hazlo Este carpintero Al fin y al cabo Es hombre Tiene un cuerpo Atlético Masculino ¿Usted me entiende A dónde voy? ¿Ya me entendió? Sí Exacto Entonces Él quiere potenciar eso Él quiere sincronizar Él quiere que no sea pre-cos Sino post-cos Porque está pre Que significa antes de Cos No, él quiere que no sea pre-cos Él quiere que sea post-cos Como los mexicanos Post-hágale Post-ándele Post-hágale 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 Mi abuelo Llegó el abuelo Salúdalo Javier Salúdalo La abuelo La abuelo La abuelo Abrazándole Abrazándole Abuelo 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 Hay que poner en forma A tu nieto sí muy bien ¿le acabo listo? sí bien, tu nieto de niño tenía unos dones eso parece que lo trae de muy lejos según nos dijo Gisela ¿es posible reactivarle otra vez esos dones? sí muy bien abuelo, hazlo ¿dónde hay miedo? pues quitarle el miedo abuelo es ilusionador más fácil, imposible llenarlo de valentía ¿dónde estaban los miedos? mientras yo tomo café sí ¿listo? último punto con este terminamos tu nieto querido tu nieto inteligente tu nieto sanador tu nieto carpintero a veces sentía culpa y hasta rabias hay que retirarle eso todas las rabias todas las culpas todas las angustias ¿y para qué eso? eso es basura emocional Jesús hace dos mil años también sintió rabia con los mercaderes del templo con los que vendían indulgencias con los que vendían trocitos de cielo y él sintió rabia y los expulsó del templo después sintió como culpa y se fue para el desierto cuarenta días con sus noches a relajarse y vio que no tenía sentido tener esa culpa que había hecho bien que el templo no era para hacer mercadeo y se entretuvo allá en ese tiempo en el desierto contando las patas de los camellos porque en ese tiempo no había internet ni había celulares entonces contaba las patas de los camellos y después dividía por cuatro para saber cuántos eran y luego regresó ya sin culpas y sin rabia entonces igual abuelo retirarle eso a tu nieto y pone un genio mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque aladino tenemos un genio excelente pero barraron la lámpara a tu nieto querido se lo pone en el corazón alegre sonriente feliz positivo dinámico creativo exitoso campeón triunfador y ya con eso tu nieto queda espectacular queda súper bien listo bueno abuelo ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertar a Javier bien feliz bien lleno de energía usted abuelo o tú guisela yo guisela muy bien todos procedan a despertar a este campeón la süpa bar후 salse r luego leó anh Buenas. Hola campeón, ¿cómo te sientes? Muy raro. Como que no se siente, pero a la vez como que se siente. Y de energía, ¿cómo te sientes? Ay, me duele todo. Como que se están moviendo los músculos, como que lo siento. Siento, estoy empezando a sentirlo, sobre todo las piernas. Siento como si estuviesen entumidas, como desentumiendose. Así como soltándose de a pocos. Ajá. Así. Uy. ¿Me cuento algo? Yo no recordaba a mi abuelo. No, no... No pude verlo como tal. Es que el como tal no es. Pues como tal pensabas, no es. Sí, o sea... Exacto, como pensaba que era, no lo vi, sino... Y lo interesante es que fue el que vino a saludar. ¿No fue usted que lo llamó? Y a ver llamado, éramos llamados a las abuelas. Sí. Anoche pensaba mucho en él, ¿sabes? Como que pensaba en él, en él, precisamente en eso, en no lo recuerdo, no lo recuerdo. Y siento como que llegó fue a... No lo vi, pero ahora que lo pienso... Siento que cuando me saludó... Lo que hizo fue como levantarme de donde estaba sentado, no sé en dónde estaba, sino que... Como que me levantó... Y me agarró. Uy, Uche, no recordaba nada de mi abuelo. Y tal vez no recuerde la forma que tenía acá, pero siento mucho lo que... Como se sentía, o no sé cómo decirlo. Como que lo siento cerquita. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los nietos felices, a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia con otros campeones como tú? Sí, claro, sí. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película. Voy a suspender la grabación. Bueno, usted es creativo. ¿Qué le quiere decir a los jóvenes? Uy, que no se detengan. Que no se detengan la depresión, la angustia, la ansiedad, la tristeza, el dolor. Todos son factores que no eres el único que los vive y que no están ahí para detenerte. Sino más bien para impulsarte. El dolor que sientes, la angustia que sientes, la tristeza que sientas. Tómala como punto de partida para impulsarte a seguir. No te detengas. No te detengas. El mundo está hecho en este momento para detenernos. Para enfocarnos en una pantalla. En cosas vanas y no dejarnos crecer a nosotros mismos. No te detengas. Sigue siendo aunque no te sientas. Listo. Entonces ahora sí suspendemos la grabación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!